Este es un video para el de la placa RK580 que no nos mandaba Bueno, mira, tenemos la fuente KUBLEMASTER, como te decimos KUBLEMASTER PK550E3 Ahí se ve la etiqueta Tenemos un osciloscopio conectado a los 12V De la placa de video Ahora está funcionando la máquina, a ver, tiene una placa de video Ahí La placa de video No sé si se llega a ver Está funcionando Con placa de video Le dimos arranque a la máquina Y miramos Miramos el pulso de arranque Estos son los 12V Lo que está midiendo ahora O sea, está apagada la máquina Ahí está apagada Y arranca la máquina Y arranca Y carga hasta los 11.6 Bueno, 11.8 Esto es una línea de 12V sin carga Prácticamente Un rail sin carga Como no tiene carga Agarra así Sin carga Este es el rail De este conector PCI Express Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con el otro rail Esto Al no tener ningún tipo de pico Ningún tipo de pico De voltaje Ni nada No puede quemar una placa de video Porque no Levanta Hasta donde tiene que regular No se eleva No se cede No se hace nada Ahora vamos a conectar este En el otro En el otro conector A donde va Este lo vamos a sacar De acá Y lo vamos a enganchar Va a estar complicado Aguenta que huya No está complicado La charla Vamos acá Y ¿Lo puedo mandar Escribir directamente Sí ¿Lo puedo mandar Listo? Ahí está enganchado No sé si se llega a ver Por la mala luz que hay Pero está enganchado A los 12 volts Del otro rail Y vamos a hacer la misma Está en single shoot Prendemos Prendió la máquina Prendió la máquina Pero no No me actuó ¿Por qué no me actuó? No debe estar conectado Pero vamos a intentar conectarla de vuelta Prendió la máquina Prendió la máquina A la máquina Leopoldo ¿Qué pasa? Vamos a ver si ahora quedó bien volentado Prendemos Mirá Perfecto La máquina apagada Totalmente apagada Enciende Y el otro ray me marca 11.8 Perfecto O sea Hay un más o menos de tolerancia De punto 20 miliVolts Son Una tolerancia de 1 Dividido a 50 O sea Un 2% No, está perfecta la fuente No hay ningún problema Y la fuente Poole Master Como todo Ahí en esta también la probamos También lo mismo No No tiene O sea La placa se probó Acá Se probó acá Y ninguna de las dos máquinas La hizo encender Y no hay un pico Si hubiera un pico Si hubiera un pico Es decir Prende la máquina Y no hay un pico Te la quema Pero te quemaría Toda la placa de video Cualquier placa de video Que le pongas Te la quema Si la fuente Tuviera algo malo Bueno Este video Lo hice Para que vea O sea Si a vos te andaba Y a mi no Entonces Que me diste Una placa tan frágil Que por darle un power Se quemó No, no puede ser Listo Choyó